Y yo, Paulo, Fijo, yo Y no la puedo olvidar, y no lo voy a ocultar Anda en mi cabeza como modelo en pasarela Y no la puedo olvidar, y no lo voy a ocultar Anda en mi cabeza como modelo en pasarela Ey, no te olvides, sigo pensando lo que hicimos ayer Cuando de tu mano yo te tome, y no te solte, y no te solte Mami, me hiciste ver, que llegó la hora de poder creer Quiero abrazarte y rozarte la piel, darte caricia y llevarte a los cien Grado centígrado y adormecer, a todo tu cuerpo limba de placer Girl, te quiero con todo mi ser, tus ojos brillando me obligan a arder Ey, nena, no mentí cuando dije que te amaba Tampoco te advertí que el amor me repegaba Quiero que me muevas la cintura, solo con dos frases me llevas a la locura El doctor me dijo que ya perdí la cordura, que estoy enamorado, por eso no tienes cura ¿Qué es lo que quieres? Irte con otro o ser mi mujer Ah, de ese no sé, si sos un ángel o soy Lucifer Yo no lo puedo entender, sé que tus ojos devuelven mi fe Me hace olvidarme de lo que pasé, gracias a tu amor, baby, yo mejoré, yo mejoré No la puedo olvidar y no lo voy a ocultar, anda en mi cabeza como un modelo en pasarela Y me tiene recordando y recalculando, sus movimientos en la pista van deslumbrando Me resulta extraño, que la esté extrañando Si no pasó nada, pero si hubiera pasado Sé que sería más de una noche, matándonos sin importar dónde Mirándonos sin tener un porqué, hablar de todo hasta zona torpe Pero disfrutando de que estamos juntos, olvidando de cualquier otro asunto Si se acordará de mí eso me pregunto, si eso fuese así sé que me despreocupo Ahora solo bailemos hasta que no nos den los pies Y perdámonos cuando tú quieras, solo avísame Y no la puedo olvidar y no lo voy a ocultar, anda en mi cabeza como un modelo en pasarela Y no la puedo olvidar y no lo voy a ocultar, anda en mi cabeza como un modelo en pasarela Y no la puedo olvidar y no lo voy a ocultar, anda en mi cabeza como un modelo en pasarela Y no la puedo olvidar y no lo voy a ocultar, anda en mi cabeza como un modelo en pasarela